Hola bellezas, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, pónganse cómodos, pero antes, claro, ya saben lo que voy a decirles, los que suelen venir acá ya saben lo que voy a decirles, así que esto va para los que no suelen pasar por acá, que son los que todavía no están suscriptos, exactamente, suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video, es muy sencillo, simplemente le dan click y listo, es totalmente gratis. Ahora sí, vamos a ir a lo que nos compete, que es nada más ni nada menos que la Red Bull 5 vidas, este nuevo formato que arrancó el año pasado, hace algunos meses, pero ya es el año pasado, permiso, tomo un traguito de café, y que, ¿quién ganó? No me acuerdo, pero bueno, estaban Maritea, Asesino, Gazir, Skone, y me falta un quinto que no me puedo acordar, Balleste. Es un formato muy divertido, en el cual básicamente van perdiendo vidas, tienen 5 vidas cada uno, y se van enfrentando, uno con este, con este, el que pierde, va para atrás, pierde una vida y va para atrás en la fila, y así, y el que queda vivo al final es el que termina siendo el ganador. Vamos a ver qué ocurría con las mejores rimas de las 5 vidas, edición 2, 2024, a ver. Esto de reggaetón lo vi, muy bueno los dos, Mecha y Chuty. Esa va buenísima. Ojo. Jota, tenés un problema, y es que otra es azúcar, pero es azúcar morena, y ahora qué va a pasar si yo estaba enamorado de cómo el Jota en las rimas bailaba, porque se nota que tú improvisabas y toda la gente se me alegraba, y por eso cuando votaron nos quedamos con cara de la chingada, y ya estamos cansados de esta dictadura forzada. Buena. 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 No es por eso que verás que soy el único que pilla el instrumento mientras que encima te meto una estructura. Yo, esto es como Monserrate, pero encima metiendo cordura. Porque todos los que son turistas, hoy pierden contra la chura. El chuty no baila hasta abajo, en cambio me chita los bajos. Hermanito, te mando pa'l carajo. Soy tan reggaetonero que parece mi trabajo. Me quedas solo guapo, así lo reparto. Dime que lo mato y yo lo mato de inmediato. Este pa' mí es un novato. Muchos perros pa' tanto to' ato. Eso es un amargo. Es verdad, vos no podés ganarme. Estás muy bien musicalmente, me chas. Lo que pasó el sábado en la tarde. Pero yo que sé que estarán repetidas las reconchas de tu madre. Porque bien vivo arriba del escenario el Héctor contra Chiliparque. Te conocemos, te conocemos. A ti ya no sabemos. Porque a ti no te creemos que este viene del quiero. Eso ya no lo sabemos. Y tú no eres rapero. Pensaba que eras de calle y no conoces ni a Tego. Se ha perdido. Este amigo creo que estás perdido. Yo soy el campeón del mundo. Tú acá has perdido. Yo he venido a ser el campeón, amigo. Y tú a traerle la maleta al asesino. Ya basta, maldito pedazo de idiota. Si tú sabes que hoy día te duro. Suena bárbaro. Buena. Y eso vos sabes que sé. Porque tengo habilidad y además me sobra fe. Yo puedo ser coloquiano y la altura me la banqué. Y una vez que me probás, soy más puro que el café. Pues lo sabemos, cabrón, que te dan alarde. Porque que me vaya bien, ¿acaso a ti te arde? ¿Por eso tú criticas a Rapper? Claro que te levantaste temprano, pero a esto llegaste tarde. Porque tú no tienes flow. Hay que escucharte, no da el show. Yo acá lo monta sobre slow. Yo te puedo dar un ton que no. Escuchas como en un periodo que no puede hacerlo al sello. Y por eso dice que no, 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 no. No le pegas como yo le pego siempre al sonido. Su poder conmigo está reducido. Entienden lo que dicen tus oídos. En el ritmo de perreo tú estás perdido. Bien, jodas. Que tú siempre la clavabas. Me quedaba una. No es como tú semifinal. Que no contestabas. Como mierda pensabas que este cabrón mi campeonato cuando le da risa. Prefiero ser un campeón de pantalla verde a ser uno que no improvisa. No es como tú. No es como tú. Como están mis causas. Como están los paisas. Dice que con una entrada a este le alcanza. Pues desde la primera todos te gritan ya basta. Soy que hermosa es un torpe chafón. La última vida que al mexicano le quedó. Ahora mato al mexicano y la gente da la razón. Es un mexicano menos Twitter, un mundo mejor. No. Terrible. Y le mando un saludito a Twitter Batalla. No me jodas. Es por eso siempre pierde. Pero porque a mí es diferente. Quieres ser local dentro de este ambiente. Por favor, todos pónganse una camiseta verde. Sabemos, cabrón, no eres el mejor que daña. Por eso ya te te callas. Una camisa verde. No hay fallas. Me conformo con que ellos tres se quiten la de España. Sería rara. Salvo, eh, que tú no me igualas. Piensa que me jode y no hay más drama. Otra vida menos, Jota. Inténtalo mañana. Porque sé que se la aplica. Le dejo las rimas. Siempre, siempre más en las complica. Yo sé que eres el de la verga chiquita. No eres el pijota. Eres el pijita. Estoy hasta el choto. De rapers que no hacen freestyle. Que nunca se expresan con destreza en la pista. Que su sueño es volverse deportistas. Yo me desperté a tiempo y ahora elijo ser artista. Me, 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 me. Ya, me, 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 me. Parece que no puede hacer carrera. Me, 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 me. Quisiera hacerlo como de a de veras. Dame, me, 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 me. Un segundo porque no se recupe. Pe, 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 pe. Me quieres ganar, yo te lo juro. Hermanito, pe, 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 que dos es un buen tumo. Pe, 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 pero no tienes rap a ninguno. Y si soy argentino, sos un pe, 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 pelotudo. Esa es la final, ¿no? Entro como rapero. Por eso lo trato como un perjero. Tú no eres el mejor. Eso lo sabemos los compañeros. Tú solo eres la cabra. Porque yo ni coge borrego. Y me trabo porque soy imperfecto. Como los cortes de método perfecto. En la pista yo siempre me conecto. Un escritor a la pista detecto. La verdad que este hit me molesta. ¿Qué carajo estaba haciendo mientras esperabas que diera la vuelta? Por eso estos rappers a mí me parecen recara de verga. Porque Chuty hasta en el minuto de ida te tira uno de respuesta. Calla, bobo. Yo te acomodo. Siento en el trono. ¿Ves que te jodo? ¿Ves como te gano y lo imploro? Tú me ganas mi posible. No hay ni un modo. Claro que tú dices... Qué versátil es Chuty, ¿eh? Qué revolución, cojones, dice Bobo. No, tú eres el campeón de la Red Bull. Yo soy el campeón de todo. ¿Quién sos? Hermanito, vos no rapeás antes en el parque. Vos no sos tan grande e insignificante. No tiras ni punchline, ni flow, ni asonantes. Estás perdido porque yo caso las tres. Ayer. Estás seguro que te encanta la gente. Dios. Tu rap es una mierda. Antes era deportista, ahora el deporte me detesta. Acostumbrense, puto. Soy la nueva era del playboy. La clave es la clave. Muy argentino. Muy argentino. Los grandes a mí me querían tumbar. Pero yo soy como Jordan. Solo estoy a los pies de mis fans. Porque piensas que tú tienes las agallas. Si con Rater que un te callas. Ganó la Internacional. La siguiente es en España. Red Bull. Aquí en Chicago creen que engañan. Puñetas conecta, no es cierta. La rima te quita la camiseta. Entiéndelo, puñetas. Para qué quieres cinco vidas y no disfrutas de esta. Te vengo a mandar al carajo. Vas a quedar más abajo. Me chupa un huevo ganarguita con esto. Porque esto no es mi trabajo. Soy honesto, me merezco más puestos que vos. Por eso es que te rajo. Doy vuelta a la jota y lo convierto en tajo. Este es abajo. De falta trabajo. Me echa entra con el contrabajo. Y la gente bailó. Corta James Brown. Depende en el sound. Ok, man. Vos quedas nocaut, pero en el primer round. Que yo no repito cuando te pierdo. Me echa, tecniquero, flow. Esto nunca ha sido en papel. Yo le doy a la pista de él. En la pista yo siempre soy becuel. No me voy al cuarto. Mira, con solo reparto. Me echa todo concentrado, todo extraída. En la pista lo atropella. Esto es el cuarto de cinco estrellas. Bro, bro. Dímelo, bro. Es por eso que te gano. Pero para ser sincero. Te gusta sonico, rapero. De verdad son mejores sus cortes que lo que hace tu peluquero. Su barriga. Este guacho no tiene un don. Hace un minuto le dije lo de 2007, bro. Y después de una ronda me dio la contestación. Te dije que no hacía freestyle y me diste la razón. Uuuuh. Dios. No, idiota. Salgo con el ritmo que se nota. Me dice, me está pegando porque el chuti me azota. Primero apago la mesa y luego me marco una jota. Y esto está así. El único que no se da el puto como Dean. Al rap de yo le di su team. Yo no tengo miedo para morir. Eso lo hice el día que nací. ¡Ah! ¿Dónde estaba el Chase? El necro. ¿Dónde está el B-high? ¿Dónde está el skill? La gente que no es skill se hace punchline. ¿Dónde está la gente buena que hay? Por eso me das asco. El de la tierra del Cusco va a necesitar un casco. El D-J tiene necro sin el D-B-high. Porque yo supero a todos esos rappers en freestyle. Yo si te planto la cara y te demuestro que es lo que hay. Si te preguntas por ellos, perdieron en mi nacional. No, no. ¿Quién lo diría? Me echas, me agradas, me causa alegría. Colombia estuvo en sintonía. Y en cinco vidas querrías vivir como la mía. La concha de su tía. Yo no quiero tu vida. Prefiero la mía. Hoy me siento Kars. Te doy una lección de vida. No te aferres a un título. Es una copa vacía. ¡Ah! Dios. Mirá cómo lo abraza Chuty Amecha. Muy contento de que gané Mecha. Me sirve. Y es que a Mecha no se le venía dando. No se le suele dar contra... Para mí está el nivel. Está ahí justo por debajo de la cúpula de Elite Mundial. Y no se le venía dando a pesar de tener batallas muy ajustadas. Tanto contra Chuty como contra Asesino como contra Gassir. A los tres los tuvo contra las cuerdas. O les hizo batallas muy ajustadas y a la altura en más de una ocasión. Pero en las competencias importantes no se le dio nunca de poder ganarles. No sé si considerar que la Red Bull cinco vidas es una competencia importante a nivel deportivo. Es muy nueva como para juzgarla de esa manera. Pero en el marco de Red Bull y con jurados campeones nacionales y muy importantes como son Manitea, Nitro o Gassir. Aunque no sean jurados profesionales. Sí son competidores profesionales. O sea, quiero decir, no hacen carrera de jurado. Pero bajo la perspectiva de ellos, Mecha le ganó a Chuty esa final del cinco vidas. Y me pone contento por él porque es un crack. Lo quiero un montón y los que me ven lo saben, lo tienen más que claro. Bueno, amigos y amigas, hasta acá llegamos con la reacción. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Y háganse miembros del canal con la opción de unirte. Síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá. Juan Sin 127 en Twitter, Instagram y TikTok. Y Juan Sin en Twitch y en Spotify. Compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó. Y denle like, que eso suma muchísimo. Y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la canciller de comentarios de acá abajo. Ya saben, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Adiós.